Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, vamos a comenzar. Primero, quería proponer una cosa y para eso, permítanme, lo voy a hacer aquí. Permítanme. Ok. Voy a ponerles una encuesta respecto al examen. Entonces, para que la fueran contestando, la propuesta en sí, que el examen se realice en lugar de este viernes, que se realice la próxima semana. Y esto basado en que, viendo la calendarización de la clase, hay una semana de agosto, la cual no fue calendarizada con ningún tema, con lo cual significa que tenemos unos cuantos días más, en los cuales podemos reestructurar varias cositas. Entonces, el examen estaría proponiendo que pase para el siguiente fin de semana. Bueno, pues bueno, como en sí ya estamos en esencia dos temas de terminar el contenido de la otra semana. Ya estaríamos viendo el, estaríamos viendo los temas ya del segundo parcial. O sea, ya mañana terminaríamos los temas de la unidad y quedaríamos solamente haciendo ejercicios, con lo cual considero que es tiempo más que suficiente. Vamos a ver. Con respecto a los que han respondido que no, ¿alguien puede darme algún argumento del por qué no? Tengo un examen y una prueba, al menos un examen de física. Igual yo. Ok. Licenciado, pero en este caso, yo también tengo un examen de estadística. Entiendo, sí. Vamos a ver. Voy a replantear entonces de la siguiente forma. Permítame, ya voy a habilitar otra. Vamos a ver, vamos a ver, voy a replantear de la siguiente manera. Sí. Ok. 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 ¿Qué tal esta otra pregunta? Es un ligero replanteamiento, no forzando que sea necesariamente el viernes, sino durante el fin de semana. ¿Lo ponemos de acuerdo en el día? De manera que intervenga lo menos posible. ¿Con tal no sea el sábado en la noche? Porque tengo examen de ecuaciones. También ecuaciones. ¿Está bien? Sí, el sábado en la noche ecuaciones. Listo, eso lo estamos a tener en cuenta entonces. Es que ni el sábado, porque es examen de ecuaciones, sí, pero el domingo también hay examen de variables complejas. No, pues sí, es que al final exámenes pueden haber todos los fines de semana. El punto es encontrar un punto en el cual lo podamos hacer, donde haya la menor cantidad de interferencia posible. No significa que van a chocar los exámenes, simplemente es de adaptar la hora. Entonces, por el hecho de que haya un examen, no habría muchos problemas, sino de encontrar la hora adecuada. Lee, ¿y si lo hiciéramos el jueves o miércoles de esta próxima semana? Bueno, pero en este caso el problema sería que habría menos tiempo, porque ya se puede justificar lo mismo, que alguien va a llevar clase a la siguiente hora. Entonces, prácticamente es la misma situación. Y si el examen fuera este sábado. Bueno, si lo prefieren así. No sé en general qué piensa la mayoría. Yo no tengo problema. Yo solo estaba pensando en dar un poco más de tiempo. Lick, ¿y si la encuesta mejor la hace de que si prefieren el examen este sábado o el otro sábado? Ok, vamos a ver. O este fin o el otro fin, como sea. Bueno, entonces la encuesta la voy a redactar de la mejor manera y se la voy a pasar. Ahora, vamos a, quería plantear más o menos los planteamientos generales. Entonces, y vamos a ver, entonces voy a plantear la encuesta de la mejor forma posible para que nos pongamos de acuerdo. Y ahí sí, ya una vez redactada, se la mandaría en el canal de Teleran para que lo definamos de una vez. Y pues, obviamente, si hay casos en los que se tenga un examen específico en el día y hora que quede, pues se pueden tratar por aparte. Entonces, vamos a quedar así para ir avanzando ya con lo de hoy. Entonces, hoy todavía no vamos a quedar definido nada. Queríamos al menos tantear. Y como estamos, entonces, bueno, vamos a quedar con eso pendiente. Ok, entonces, estábamos, estábamos trabajando entonces con el uso de cuantificadores. Entonces, ya de cuantificadores hicimos una discusión más o menos extendida. Nos faltó comentar más o menos esta situación en la que tenemos unas variantes de enunciados condicionales universales. Más o menos les hice una introducción de cómo eran más o menos. Aquí solo los voy a mencionar porque no van a ser parte central ni de la evaluación ni del contenido de la clase, más que todo para conocerlos. Y entonces, para un, y voy a resumirlo porque lo voy a escribir una vez más, para un enunciado condicional universal, solo para no escribirlo de nuevo, de la forma, y para todo x p de x implica q de x entonces, para este enunciado condicional universal tenemos las siguientes variantes primero, la contrapositiva que la idea es muy similar a la contrapositiva que ya conocemos de un enunciado condicional la extractor es la misma de un enunciado universal pero la parte condicional ahora es la contrapositiva ¿Cuál es la contrapositiva de p implica q? Era no q implica p implica no p y pues dejamos la dependencia de x porque va a depender de qué sea el objeto que estamos colocando en la proposición o en el predicado entonces esta sería la contrapositiva de un enunciado condicional universal y pues de la misma manera podemos construir el converso que sería básicamente q de x implica p de x para todo x en el dominio que estemos considerando entonces es básicamente lo mismo que hemos estado viendo se lo permiten pero ok sí y nos haría falta el contrario que sería para todo x en algún dominio no p de x implica no q de x y la única la única que queda todavía pendiente es se seguirán dando las mismas relaciones de de equivalencia es decir seguirán siendo equivalente el enunciado condicional universal original a la contrapositiva y seguirán siendo equivalentes el converso con el contrario la respuesta es que sí tenemos que el original es equivalente a la contrapositiva entonces original equivalente a la contrapositiva para que lo recrudemos y también tenemos que el converso es equivalente a el contrario entonces estos comentarios podríamos hacer de esto que había quedado pendiente entonces listo esto no va a ser muy fundamental lo máximo que podemos rescatar de aquí es que esta equivalencia la vamos a seguir obteniendo vamos a poder seguir utilizando esta equivalencia a pesar de que no tenemos solo las implicaciones sino que están cuantificadas entonces eso era lo más importante de aquí de ahí con respecto a cuantificadores lo siguiente que había que estudiar es cómo realmente aparecen en la realidad que es el tener cuantificadores múltiples es decir tener más de un multiplicador múltiples que es tener más de un cuantificador en una proposición entonces ¿qué sucede? imaginemos de momento que tenemos un predicado que depende de dos variables y yo digo que para todo x se cumple esto eso sería una proposición es proposición entonces a pesar de que tiene un cuantificador aquí la respuesta es que no porque para y no tenemos dicho nada y puede hacer cualquier cosa entonces para volver este predicado p de x coma y una proposición necesitaríamos dos cuantificadores por ejemplo podríamos decir existe y tal que para todo x se cumpla p de x y aquí esto si es proposición entonces para hacer que un predicado con cualquier número de variables se vuelva una proposición deberíamos de utilizar un cuantificador para cada una de sus variables entonces eso es lo primero que si tenemos más de una variable necesitamos la misma cantidad de cuantificadores ahora un error o una situación común está en que yo puedo tener eso por ejemplo y yo puedo tener esto otro para todo y existe x tal que p de esto son dos formas de cuantificadores múltiples con los cuantificadores existencial y universal en la misma frase aquí simplemente está en orden distinto entonces la pregunta que nos hacemos aquí representan lo mismo son la misma proposición entonces la respuesta es que no estos dos son proposiciones diferentes son proposiciones diferentes lo cual implica que tienen valores de verdad distintos o bueno no necesariamente sino de que dependiendo de quien sea p de x vamos a tener situaciones diferentes o valores de verdad diferentes en resumen lo que quiero decir es que el orden si afecta lo que se está diciendo por ejemplo consideremos esta frase tenemos que hay una persona que supervisa cada parte del proceso entonces imagínense que estamos en algún contexto como por ejemplo una fábrica donde hay bastantes procesos y luego una especie de guía o una especie de recorrido o tour por la fábrica para conocerla se nos dice que hay una persona que supervisa cada parte del proceso entonces la cuestión es que se nos está queriendo decir aquí podemos llegar a convenir de que la mejor esto está redactado de forma que se entienda y de tal manera que existe una persona o sea esto podríamos decirlo podríamos transcribirlo así en lenguaje lógico existe una persona P tal que P supervisa o mejor así tal que para todo proceso Q P supervisa Q supervisa Q ¿Qué estamos entendiendo aquí? que hay una persona que está supervisando todos y cada uno de los procesos entonces esa es la interpretación que yo hago de primera mano y al leerlo no sé si alguien al leerlo lo interpreta de manera diferente o todos lo entendemos así resulta que uno puede llegar a entender también esta misma frase de la siguiente forma podemos llegar a entender que hay una persona que supervisa esto cada parte del proceso es decir dicho de otra manera que es una interpretación también válida en este caso nosotros podemos llegar a decir que cada parte del proceso está siendo supervisada por una persona y esa persona no tiene por qué ser la misma en cada una de las partes del proceso o para cada una de las partes entonces sólo permítanme aquí para en lugar de colocar proceso voy a poner aquí una parte porque en sí es cada parte del proceso no cada proceso entonces si nosotros entendemos esta frase como que cada parte del proceso tiene una persona encargada de la supervisión esa persona no necesariamente sea la misma en cada parte del proceso y eso ya cambia bastante lo que estamos diciendo de hecho en ese caso estaríamos diciéndolo así cada parte del proceso o mejor así para cada parte del proceso hay una persona que supervise entonces dependiendo de cómo lo lea cada persona uno podría llegar a interpretar esta misma frase de esta otra manera que está redactada de forma diferente pero si se fijan es casi las mismas palabras sólo agregué este para al principio para darle un poco más de sentido a la frase pero fíjense que escrito de esta manera estaríamos diciendo que para toda parte del proceso para toda parte Q para toda parte Q existe una persona P tal que P supervisa Q entonces vean que aquí en sí intercambiamos el orden de estas dos existe una persona tal que y para toda parte Q intercambiamos el orden y los sentidos son distintos ese es el objetivo fundamental de este ejemplo ver que intercambiar el orden cambia el sentido aquí una sola persona supervisa todas las partes del proceso y aquí lo que garantizamos es que cada parte está siendo supervisada y no necesariamente por la misma persona entonces esa es una primera parte fundamental de cuando uno trabaja con cuantificadores múltiples y es comprender que el orden de los cuantificadores afecta directamente el significado de la frase que estamos enunciando entonces lo siguiente es bueno si el orden es distinto o mejor dicho el orden hace que la frase sea distinta significa que para comprobar si son verdad o no hay que seguir un razonamiento distinto entonces vamos a ver vamos a decirlo así para verificar que una proposición de la forma tenemos aquí para todo x voy en este caso voy a hacer explícito los dominios entonces para todo x en un conjunto d de objetos posibles existe un y un conjunto y de objetos posibles tal que se cumple la proposición p de x y entonces para verificar que una proposición de esta forma es verdadera debemos realizar lo siguiente o debemos verificar lo siguiente y y lo vamos a hacer la forma de entenderlo vamos a hacerlo como si fuese una especie de juego entre dos personas y pues nosotros estamos buscando siempre la forma de ganar entonces la forma de ganar en este juego es la siguiente en este tipo de juego estamos aquí sucede lo siguiente primero vamos a considerar que una persona nos da un elemento de decir que una persona nos da algo de este conjunto de y lo llamamos x entonces eso es lo primero esa es la primera parte del juego en este juego por decirlo así jugamos de segundos entonces primero la otra persona nos da un elemento de ese conjunto cual le llamamos x entonces como hacemos nosotros para para ganar pues entonces nuestro trabajo es encontrar un y o mejor dicho encontrar un elemento en el otro dominio en e llamémoslo y de tal forma que se cumpla p de x y que se cumpla p de x y entonces ese es nuestro trabajo que sin importar que sea lo que nos den yo puedo encontrar un y en este conjunto de la manera que esto se cumpla si lo logro hacer significa que es verdadero si no se puede hacer significa que es falso esa es más o menos la noción que hay que seguir que nosotros nos damos de aquí uno cualquiera llamado x y nos trabaja encontrar un y de tal forma que esto se cumpla si lo logramos hacer significa que esto es verdadero es decir si lo logramos hacer para cualquier x sin importar cual sea por eso es para todo entonces sin importar cual sea el x nosotros encontramos este y de la manera que esto sea verdadero significa que la proposición como tal va a ser verdadera y si y bueno eso ya vamos a de esto eso ya lo vamos a ver en un rato pero si no podemos encontrar un y entonces significaría que es falso pero lo de falsedad ya lo vamos a platicar en un momento entonces vamos a ver la misma idea pero en el orden inverso si el existe va primero entonces para verificar que una proposición de la forma existe x en d existe x en el dominio d tal que para todo y del dominio e se cumple p de x y entonces para verificar que una expresión de esta forma es verdadera hacemos el siguiente análisis entonces aquí nuestra perspectiva es de alguna manera como que nosotros jugamos primero entonces aquí lo que nosotros tenemos que hacer es dar un x de tal manera que no importa lo que la otra persona elija de aquí esto siempre se cumple si alguna vez han jugado ajedrez es más o menos esa idea es la idea de hacer un hack mate por decirlo así nosotros encontramos esa jugada que al realizarla no importa el movimiento que haga el rey que den hack es más o menos esa idea si han jugado ajedrez estoy seguro que comprendieron al 100% esta noción entonces nosotros empezamos damos un x del dominio d de modo que no importa que me den del otro conjunto e esto siempre se va a cumplir entonces vamos a ver voy a escribirlo debemos de dar debemos dar un elemento de d llamémoslo x y la otra parte es no importa el elemento llamado y de que la otra persona elija debe cumplirse p de x y entonces prácticamente nosotros nos ponemos en el papel del existe si ustedes lo notan prácticamente el existe es nuestra jugada tanto aquí como en la de abajo entonces si el existe va de primero significa que nosotros damos un x tal que sin importar que haga lo demás esto se cumpla y si el existe va después entonces nosotros agarramos lo que nos den que cualquiera de los x de este conjunto d y nosotros tenemos que encontrar un y tal que esto se cumple esto es como por haciendo la analogía de la jerez esto es como nosotros cualquier jugada que nos hagan nosotros tenemos que encontrar una respuesta de tal manera que no nos dejen jaque por decirlo así entonces para cualquier movimiento que se nos haga nosotros encontramos otro movimiento tal que estamos fuera de jaque eso es más o menos la analogía hacer en estos casos entonces hay un ejemplo con el cual puede ponerse en práctica pero antes vamos a ver preguntan que si entonces en el segundo con tal existe un x se cumple el pdx no el x no es que con tal existe un x también tiene que ver el y entonces ese x tiene que cumplir que sin importar cual sea el y es decir que para todo se cumple en otras palabras aquí no podemos dar un y en específico tiene que ser cualquiera pero esto si se tiene que cumplir si eso sucede significa que la proposición es verdadera entonces hay una hay un ejemplo bastante característico de para ilustrar esta esta comprensión o la comprensión de estas proposiciones que se conoce como el mundo de Tars eso lo utilizan en el libro de Susana y de ejemplo y sirve bastante bien sobre todo para esta parte de cuantificadores existenciales y permítanme traigo la imagen de ejemplo para para no hacerlo toda otra vez entonces lo puedes subir un poquito por favor está bien en lo que traigo la imagen no hay problema en lo que traigo la imagen ahí esto vamos a ver vamos a ver entonces voy a escribirlo por acá ok entonces los tipos de ejercicio del mundo de Tars que son más o menos de este estilo hay una cuadrícula en la cual hay círculos y triángulos y cuadrados y también hay de diferentes colores en este caso son gris y negro y azul entonces resulta que a partir de aquí nosotros podemos poner en práctica las nociones de cuantificadores por ejemplo considerando esta imagen nosotros vamos a analizar si lo siguiente es verdadero para todos los triángulos x hay un cuadrado y tal que x y tienen el mismo color entonces esto primeramente escrito en en el lenguaje de proposiciones en el lenguaje proposicional entonces deberíamos de escribirlo para todo triángulo x hay este hay recuerden que sirve para existe entonces para todo triángulo x existe un cuadrado y tal que y técnicamente aquí lo que tocaría escribir es que x y y tienen el mismo color pero resulta que algunas veces por ejemplo en 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 programación nosotros podemos definir una función que compare si dos de estos elementos de aquí tienen el mismo color y eso podría hacerse mediante una función llamada por ejemplo mismo color esta sería una función booleana es decir que retorna solo verdadero o falso la cual nos dice si es verdadero o es falso que x y tienen el mismo color eso en mi parte de programación en la parte de lógica simplemente es una proposición un predicado que depende aquí de x y de y y es exactamente esto eso de mismo color es exactamente esto x y y tienen el mismo color entonces ya sea que lo quieran ver desde el punto de vista de programación o que lo quieran ver como el nombre de una proposición o de un predicado cumple la misma función entonces lo que nos compete ahora es esto es verdadero o es falso para todo triángulo x existe un cuadrado y tal que x y y son del mismo color falso ok para ver que falso quien sería el triángulo x que no para el cual no hay cuadrado y no hay un cuadrado y de mismo color ese es el detalle que para ver que sea falso significa que hay un triángulo hay un triángulo para el cual no se cumple esto creo que es verdadero ok si en efecto es verdadero porque nosotros vamos aquí la otra persona nos da y nos da triángulos entonces cuáles son las opciones que tienen nos puede dar el triángulo f nos puede dar el triángulo d puede dar el triángulo y y solamente y cuál es nuestro trabajo para cada una de estas opciones nosotros tenemos que encontrar un cuadrado y de esta manera que tenga el mismo color que cada uno de estos entonces cuál sería nuestra jugada si la persona nos da el triángulo f qué cuadrado le respondemos nosotros con el h o cualquiera correcto cualquiera de los dos y se nos da el d entonces con e directamente y solo hay una opción y se nos da el i pues tenemos las mismas opciones que con f verdad porque i y f son el mismo color así que aquí pueden ser h g entonces para cada triángulo yo tengo que existe un cuadrado de tal manera que tengan el mismo color donde por eso sería verdadero que había confundido la figura no hay problema entonces entonces por tanto nosotros concluimos que esta proposición de aquí por lo tanto la proposición es verdadera ok vamos a a seguir trabajando en esto vamos a ver otro más por ejemplo tenemos este otro aquí hay un triángulo x tal que para cada círculo y x está a la derecha de y voy a traer la imagen la voy a copiar aquí entonces como representaríamos esto en términos o en la simbología de lógica entonces hay un triángulo existe triángulo x tal que para cualquier círculo y aquí de hecho me faltó para cualquiera o para todo para todo círculo y x hasta la derecha de y y de nuevo voy a usar una un nombre que puede entenderse ya sea como una función de programación o si no como una función booleana o si no como simplemente el nombre de la proposición entonces a x está a la derecha de y lo voy a representar por derecha de entonces sería así y esto simplemente representa que x está a la derecha de y así entonces vamos a ver cómo verificaríamos vamos a intentar verificar si esto es verdadero o falso entonces como el existe va de primero nosotros tomamos la iniciativa y tenemos que ver o tenemos que dar ese x de esta manera que no importa cuál sea el círculo que nos pongan de respuesta el triángulo está a la derecha de cada círculo en este caso pues es fácil identificarlo con este ejemplo porque aquí están los tres círculos con lo cual solo necesito un triángulo que esté a la derecha así que puedo darle o el d o el i cualquiera de los dos me sirve entonces tenemos que que tomemos uno de los dos no hace falta siempre dar todas las opciones simplemente decidir por una tenemos que para el triángulo de perdón de este minúsculo para el triángulo de todos los círculos que aquí lo voy a poner entre paréntesis solo para mostrárselos que serían b, c y a esto en sí podrían obviarlo al momento de escribir todos los círculos están a la izquierda de perdón de que sería prácticamente lo mismo de decir que b está a la derecha de los círculos entonces por tanto la proposición es verdadera ok entonces en este caso nosotros dimos cuál sería el triángulo para el cual sin importar cuál fuese la respuesta que son cualquiera de estas tres entonces se cumpla de que derecha de x y es decir que d estuviese a la derecha de cualquiera de estas opciones entonces por eso es que es verdadera entonces lo único que nos restaría es analizar cuándo las proposiciones de estos tipos serían falsas entonces la cuestión es que es más sencillo analizar que una proposición cuantificada es falsa analizando que la negación sea verdadera ¿por qué? bueno si recordamos lo voy a hacer aquí rapidito esto es solo una nota un recordatorio si P es verdadera entonces no P ¿qué es? falsa y por otro lado si P es falsa entonces no P es verdadera entonces lo que vamos a hacer es que yo ya sé cuándo es verdadera entonces para saber cuándo es falsa voy a analizar la negación entonces lo que vamos a hacer ahorita es ver negaciones de enunciados cuantificados múltiples entonces sería negación de proposiciones cuantificadas múltiples o negación de proposiciones con múltiples cuantificadores igual solo es el nombre y y bueno la parte buena es que no hay ninguna regla nueva que aprender simplemente es aprender a utilizar la regla que ya teníamos de negación de cuantificadores pero aplicarla varias veces en algún ejercicio entonces si yo quiero la negación de este tipo de enunciado para todo x en d existe y en e tal que p de x y entonces si yo quiero la negación de esa proposición entonces voy a aplicar las mismas reglas que ya sé primero primero vamos a considerar que este para todo x está englobando todo esto así que la negación de este para todo sería existe x que pertenecen de tal que tal que la negación de todo esto que puse en los paréntesis en rojo existe y en e tal que p de x y y bueno estos serían equivalentes verdad porque esa era la conclusión de que la negación era equivalente a esta y ahora para terminar la la negación de esta proposición con cuantificadores múltiples habría que negar esta otra porque aquí esta es la negación de otra proposición cuantificada entonces esto va a ser equivalente a la primera parte la de tal y como está tal que y ahora la negación de que existe es para todo ya que pertenece a e y la negación pasa a la parte de adentro que sería esa no p de x y entonces esto es como un paso intermedio paso intermedio para fines de este examen y si yo les pido este tipo de de ejercicio hay que hacer el paso intermedio ya luego de que salgamos la parte de lógica podemos saltarlos sin ningún problema para fines de examen si voy a pedir que me hagan este paso intermedio y esta sería la versión final y pues obviamente si yo en un ejercicio le añado y simplifique y aquí es algo que se puede simplificar tengo la negación de una disyunción por ejemplo eso se puede simplificar y así irían más ejercicios lo que me importaba aquí es solamente la regla ya luego vamos a ver ejercicios probablemente mañana por el tiempo entonces la negación de una proposición cuantificada de esta forma sería esta observen que la diferencia entre el principio y el final es que los cuantificadores cambiaron por el otro entonces aquí había para todo x ahora existe x aquí había existe y ahora es para todo y y la negación donde quedó quedó con p de x y y algo parecido va a ser en el otro caso si yo tengo la negación de existe x en d tal que para todo y en e p de x y entonces la negación de esto sigue más o menos la misma idea este existe es respecto a esto de aquí entonces lo trabajamos igual esto es equivalente a negación de existe para todo x en d y ahora la negación de esto y por último entonces haciendo la negación de esta parte de aquí para todo x en d la negación de para todo sería existe y en e tal que y la negación pasa adentro no p de x y este sería el paso intermedio y esta es la versión final pero la idea o la noción es la misma de lo anterior los cuantificadores cambian al opuesto en lugar de existe aquí para todo en lugar de para todo aquí existe y la negación se la queda la el predicado de adentro entonces cuál es la cuestión de aquí como les decía para ver que sólo esto de aquí sólo la parte de adentro para ver que esto lo que está en azul sea falso lo que vamos a analizar es que la negación sea verdadera entonces para ver si esto es falso vamos a analizar que esta que es la negación sea verdadera entonces voy a traer de nuevo esta imagen para que analicemos lo siguiente entonces permítanme aquí está ok para lo siguiente vamos a determinar si el enunciado es verdadero o falso entonces primero es para todos los cuadrados los cuadrados x hay un círculo y tal que x y y tienen el mismo color tienen el mismo color ok aquí vamos a avanzar un poquito más rápido lo vamos a escribir en notación de cuantificadores para todo cuadrado x existe círculo y tal que mismo color x y entonces vamos a intentar verificar si este es verdadero entonces como el existe va después entonces primero que nos van a dar esa es la pregunta que nos pueden dar entonces nos pueden dar los cuadrados cuáles son los cuadrados posibles e g y h entonces para cada uno de estos puede encontrar un círculo del mismo color y j j j a ver es cierto no lo he visto gracias j entonces para cada uno de estos puede encontrar un un círculo del mismo color no ok vamos a ver para e que es gris no hay ya desde ahí vamos mal para g por ejemplo para g si estaría el b y vamos a ver h podría ser b también de hecho hay unico que nos sirve y para j podrían ser c o a entonces mi objetivo aquí es que aquí podemos observar que para algunos si hay pero no para todos entonces como no hay para todos esto tiene que ser falso y pues eso lo podemos analizar de esa manera o construyendo la negación entonces la negación sería en este caso lo voy a hacer de un solo más que todo por el tiempo para todo perdón existe un cuadrado x tal que para todo círculo y la negación del mismo color de x y en otras palabras existe un cuadrado tal que para todos los círculos no tienen el mismo color entonces en este caso quien sería ese cuadrado como lo vimos sería el e quien es el que existe el e y este e es tal que sin importar que círculo le demos si le damos a o si le damos b o si le damos c o solo estos tres perdón si o si le damos c en cualquiera de estos tres casos y nosotros tenemos que no tienen el mismo color de hecho no tienen el mismo color pero en este caso no serían x y y sería mismo color e y a mismo color e y b y aquí no mismo color e y c entonces resulta que e cumple todo esto que para cualquier círculo no se cumple el mismo color entonces esta negación sería verdadera la negación es verdadera lo cual implica que la la original la proposición original es falsa les enseño también este enfoque de ver la negación porque algunas veces no es tan sencillo como no es tan fácil ver cuáles son todas las posibilidades que nos pueden dar en este caso sí porque son pocas pero existen situaciones en las cuales uno no puede numerarlas así como esto y tener una respuesta para cada uno en ese caso lo mejor que podríamos llegar a hacer es de repente buscar la negación y en ese caso sí poder ver cuál de las dos es verdadera entonces vamos a seguir trabajando con ejemplos de este tipo porque ya nos quedamos sin tiempo pero vamos a seguir trabajando en ejemplos de esta misma y este mismo tema para seguir practicando seguir acostumbrando y pues bueno no sé si hay alguna pregunta de este de este último ejercicio o de algo en particular que no haya quedado claro bueno entonces quedamos hasta aquí tengo pendiente y lo voy a mandar y ahorita voy a empezar a redactarlo para que quede de la mejor forma y para con respecto al examen para ver si qué día lo dejamos concretamente si este viernes si este sábado o de la otra semana voy a redactarlo de manera que quede y que al final la mayor cantidad o la opción con la mayor cantidad de votos va a ser la que terminemos quedando entonces de momento sólo vamos a elegir el día luego vamos a proceder a elegir la hora entonces bien quedamos por aquí nos vemos mañana y que tengan feliz tarde gracias listo 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 vamos a ver licenciado disculpe guía de trabajo aún no hay tarea no esa ya como vamos a terminar ya la voy a dejar lista entre hoy y mañana voy a procurar que sea hoy pero sí entre hoy y mañana gracias feliz tarde listo 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 listo